Música 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 Buenas tardes. Mi niña se borreñita Mi niña que te odio No me la bajito, no me la odia Mi niñerito arriba en cuanto A ver, a ver, a ver Y me llama, me llama a mi madre Y me llama, me llama a mi madre Deja la luz de la mente de ella Deja la luz de la luz A ver, te quiero A ver Oye, está la cosita mejor José, te tienes que dejar caer